Cordial saludo, quiero hoy presentarles un informe frente a lo que hemos continuado haciendo en defensa del abuso del impuesto predial en Soacha. La Superintendencia de Notariado y Registro en días pasados nos ha informado que abre indagación preliminar en el municipio de Soacha y por tal razón 21, 22, 23 y 24 la entidad estará en el municipio haciendo el proceso de investigación. Pero le hemos dicho a la Superintendencia que mientras eso sucede debe suspender de manera inmediata el cobro del impuesto porque nosotros le entregamos pruebas fehacientes, le entregamos argumentación real y le entregamos las pruebas que puede determinar que efectivamente aquí hubo un abuso y puede proceder a hacer ese proceso preventivo mientras adelanta el proceso de investigación. Porque lo que no puede pasar es que a la comunidad hoy cuando hace el reclamo le estén pidiendo que entregue la documentación, registro fotográfico, ofertas de mercado inmobiliario, avalúo comercial, es decir, que sea la comunidad la que esté haciendo el trabajo que una entidad cobró más de 10 mil millones de pesos por adelantarlo y ahora la comunidad lo tenga que hacer, definitivamente esto sí es un abuso.